Lo pude haber dicho, solamente el equipo de él sabía lo que él traía. Marco Antonio Barrera, que es un gran conocedor, dijo que no tiene quejada, yo subí ese video, y que al bandido le podían pegar hasta con la cubeta. Entonces, digo, fue una grata revelación, así lo califique. Entonces, quisiera preguntarle yo a la lacrán, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dio tanta seguridad? Ver esas peleas desgastantes contra Miura, contra el Siri. Y el resultado ese, que el empate fue bastante controversial, porque parecía que había ganado Siri. Todo eso le dio a él esa confianza de que estaba listo el bandido, digo, con toda la dificultad que le representaba, pero pensaba que estaba hecho para él. Pues bueno, primero que nada, yo sabía, sabía del gran campeón, del gran compromiso que teníamos enfrente. Yo ya era campeón mundial, interino, por parte del OMB. Yo nunca me sentí menos, menos que Francisco. O sea, digamos que era un gran campeón. No por nada tenía dos peleas del año, ¿no? Contra Takashi Miura y Orlando Salido. Pero pues bueno, yo por el otro lado, yo soy joven. Soy joven, nunca había tenido una guerra, porque nunca se me había presentado la oportunidad, ¿no? Muchos decían que no había enfrentado a ningún campeón de renombre. Yo sé, una vez pude enfrentar a Rocky Martínez, pero él me dio la vuelta, ¿no? No quiso pelear conmigo. Yo sabía que era joven, que era fuerte, que tarde o temprano los golpes siempre te van a cobrar factura aquí en el mundo del boxeo, ¿no? Y aparte yo confié en mi preparación. Yo no fui a Navidad a mi casa, yo no fui a 31, me dolió ver a mi madre en una videollamada llorando, ¿no? Comiendo, cenando, y yo desde el otro lado nomás viendo. Y pues bueno, yo sabía que ahí necesitaba esa fuerza, ¿no? Para ganar, aquí sabía que tenía que sacar la buena sangre mexicana, ¿no? De arriesgar por todo. Yo creo que así se ganan los títulos, ¿no? Enfrentando a los campeones. El partido fue un gran campeón, ¿no? Nunca dejó de tirar golpes, no me la dejó fácil. Siempre luchó en todo momento. Pero yo siempre creo que desde el segundo round siempre fui muy superior. Siempre demostré ese agarre, ese punto de honor. Y pues bueno, creo que eso me sacó adelante. Muy buenos días, Oscar Valenzuela, Éxtasis Deportivo. Miguel, hace un par de días, el martes de café, estuvimos analizando la pelea entre la prensa. Y bueno, se comentaba, ¿qué dejó de hacer el bandido? Tratando de encontrar excusas que habían pasado hasta que un boxeador se levantó y dijo, no demeriten lo que hizo Miguel el Alacrán. Entonces, eso es muy bueno para ti. Quisiera saber cuál será tu fórmula ahora para conservar el cinturón verde y yo. Bueno, pues preparándome más fuerte, ¿no? Más fuerte y mejor, ¿no? Creo que hay muchas cosas que aprender. Como le dicen mis promotores ahorita, hicimos lo más difícil, ¿no? Obtener el título, enfrentamos a un gran campeón, le ganamos de una manera contundente. Pero, pues bueno, ahorita los retos que vienen para Miguel Berchel son más duros, ¿no? Hay muy buenos campeones en las 130 libras. Es una gran división. Es una de las divisiones, creo que me puedo decir, de las más competidas, ¿no? Está Lomachenko, está Jason Sosa, está Walters, está Miura. Hay muy grandes campeones, pero, pues bueno, yo creo que está así de salido. También hay que donarnos un buen descanso, recalcar y, pues bueno, estamos a la orden de lo que diga el Consejo Mundial para defender lo nuestro y, pues bueno, con más coraje y con más ganas. ¿Qué tal, Miguel? Muchas felicidades, primero, antes que nada, por tu campeonato. Gracias. Y ahorita que acabas de ver el video, ¿qué sientes tú después de ver esta guerra que tuviste con el bandido? ¿Ya te crees campeón? ¿Y qué viene para ti después de esta pelea? Porque es una división muy complicada. Ya vemos a tu casa y ahora y vamos a estas peleas que tuviste. ¿Cómo, qué viene para ti después de esto? Pues bueno, veo el video y no me la creo, ¿no? Ahora sí que, ahora sí que me da gusto, ¿no? Yo el primero de enero yo ya estaba corriendo. Ahora sí que el 31 también, el 24, 25, ¿no? No descansé ningún día. Yo sabía que iba a ser campeón del mundo. Yo estaba muy seguro de mi entrenamiento, de lo que yo había peleado, de lo que había luchado para llegar a este momento. Hay veces todo boxeador sueña con este momento, ¿no? Llegar a disputar el título mundial o en HBO, una gran antesala, ¿no? Pero yo lo tenía todo puesto. Nomás era cuestión de que yo llegara y lo tomara. Y yo creo que lo tomé. Yo creo que para las futuras peleas prepararme muy bien. Por ahí el mandatorio es Takashi Miura. Creo que vamos a hacer una gran pelea también, como con Francisco Vargas. Pero pues bueno, ahorita creo que después de una pelea dura merezco un descanso, ¿no? Ir a disfrutar de este triunfo a Yucatán, a Cancún, con mi familia. Y pues bueno, ya estaremos a las órdenes de lo que dio el Consejo Mundial. Miguel, felicidades. Entonces, para quienes hacemos la talacha era singular verte, porque tuvimos la oportunidad de llegar a un Miguel que llegaba sencillo, sensato, a los guardián, pero soberbio sobre el cuadrilátero, ¿no? Al momento de hacer sparring, buscando su sueño. Has conseguido el título mundial. ¿Qué significa para ti esto? El papel de la familia. Porque fundamentalmente creo que alguien que nunca dejó creer en ti, además de tus apoderados, fue la familia, ¿no? ¿Qué significa para ti? Y, pues bueno, mucho, ¿no? Por ahí, a mis primeros patrocinadores, un vecino, recuerdo que me regalaba una maleta, no me veía a diario cruzar en mi bicicleta y me decía, ¿eh, a dónde vas? Me dijo, no, pues voy a entrenar. Y él trabajaba en la Gatorade. Y me dijo, bueno, yo te voy a regalar una maleta, porque vos que pasas diario y eres muy dedicado para que llegues tus cosas, porque yo llevaba mis guantes colgando en el cuello. Y, pues bueno, me regaló una maleta a mi madre, ¿no? Que siempre, en las buenas y en las malas, cuando perdí cada derrota, que sentí que la carrera se me caía y amalentó. Me dijo que levantara la cara, que la vida era... De eso se trataba, ¿no? De caerte y levantarte. Eso, digo que nadie golpea más duro que la vida, ¿no? Ahora sí que no podría aguantar dos hermanos en un ring. Eso es fácil. Y, pues bueno, igual a mi esposa, ¿no? Que es parte fundamental de mi carrera, ¿no? Que ella me cuida de la alimentación, me cuida en la casa, hace que me porte bien, ¿no? Que me jala las orejas, hace que llegue temprano ya a mis horarios de comida, a mis entrenamientos. Si no me levanto, me despierta y, pues bueno, estoy muy agradecido con todo. Gracias. Miguel, muchas gracias. Gracias, felicidades. Entonces, ahora que ya tienes el primer objetivo, el más difícil, que es conseguir el verde y oro, comentarás pidiendo un descanso, pero de inmediato vendrá la mandatoria o platicarás con Mauricio. No, pues vendrá la mandatoria o buscarás pedir una opcional, sobre todo por eso. Ten que festejar ahorita, pero pensando en tu futuro. Bueno, yo estoy para enfrentar a los mejores, los mejores, como te repito, hay grandes campeones en la división. Creo que tenemos con qué enfrentarlos, ¿no? Y pues bueno, ahora esperemos, como tú lo dices, el buen descanso, ¿no? Pero pues lo que cuando digan los promotores, lo que nosotros nos pegamos mucho a las reglas del Consejo Mundial, ¿no? Y lo que digan ellos es lo que se va a hacer el Yucatán. Vamos a buscar pelear en Yucatán. Pelear en Yucatán en Yucatán, también en Quintana Roo. Yo creo que ahí, 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 esos dos plazos de la vida de pelear. Felicidades, Miguel. Felicidades también a Alfredo Caballero, que hizo un gran trabajo desde Tosquina. Miguel, platícame desde el lado mexicano, desde el lado humano, que no duele pegarle a un paisano de la forma que lo estabas haciendo, verlo sangrado de esa forma, ¿no te dolía? O seguirlo golpeando es una forma también de mostrar respeto entre boxeadores. Claro, ¿no? Yo creo que el maldito Vargas nunca dejó de tirar golpes. Es un gran campeón. No me la dejó fácil. Y yo tuve que ir a luchar por lo mío. Y por allá del cuarto, quinto, me convirtió muy sólido con un gancho al hígado. Pero, pues, bueno, en esos momentos de que tienes que sacar el coraje, ¿no? Y morder el protector y sacar el producto de gallina, ¿no? Y decir, bueno, este es mi momento, yo voy para adelante, quiero ser campeón del mundo. Me dolía pegarle a un gran campeón, a un mexicano, ¿no? Pero, pues, bueno, del otro lado estaba mi sueño y ese cinturón que él tenía, que, bueno, ahora aquí está en mi pecho. Pues, bueno, yo lo quería. Yo creo que desde este momento siempre soñé con tener el cinturón verde y oro desde niño. Y, pues, bueno, ahora lo tengo aquí y se siente muy bien. Miguel. Miguel. Acá. Bueno, Miguel, varios años ya siguiendo tu carrera. Es muy de cerca. Muchas felicidades. Yo siempre creí en ti. Mi pregunta es, la división está muy caliente. ¿A ti a quién te gustaría enfrentar? ¿Y qué significó para ti romper todos los pronósticos que estaban en tu contra porque nadie te daba la oportunidad? Pues, bueno, este, yo me preparaba y trataba de no tomar en cuenta esas opiniones, ¿no? Trataba de, pues, dicen que para ser grande siempre tienes que creer en ti, ¿no? Por allá siempre habrá muchos detractores que te van a querer minimizar tu triunfo. Pero, pues, bueno, eso, eso lo resuelves arriba del ring, ¿no? Dando una buena pelea. Este, yo creo que tomé la pelea desde el primer round, ¿no? Hicimos sentirnos en el track en el ring y, pues, bueno, al final de cuentas creo que vencimos a un gran campeón como Vargas. Y, pues, bueno, esperemos enfrentar a los campeones, ¿no? Ahora sí que hay grandes, grandes funciones para hacer y veremos la oportunidad que nos convenga. Miguel, por acá, este, pues, en un principio tú dices que nadie te daba la oportunidad. Sin embargo, tu entrenador en semanas previas decía que tú no ibas a Miquera. ¿Había alguna táctica o por qué esa seguridad de decir que te ibas a Miquera? Pues, bueno, él porque me ve, me ve, me veo como entreno. Yo creo que Alfredo Caballero es un entrenador joven de la nueva camada, ¿no? Pero, pues, bueno, creo que me va empujando muy fuerte el trabajo que hizo con Juan Francisco Estrella. Este, creo que siempre lo vieron ustedes, ¿no? Fue a China a pelearle a Viloria y trajo el campeonato. Igual conmigo, ¿no? Nunca se la dejan fácil a él. Siempre hay que ir a pelearle al campeón y en su casa, ¿no? Y arrebatarle el título. Y creo que eso da un poquito más de mérito, ¿no? Al peleador y al equipo de trabajo. Alfredo Caballero está seguro de mi pegada. Siempre, por ahí me dice que yo soy el único superpluma con pegada de welter, ¿no? En el mundo, pero, pero, pues, bueno, creo que, creo que por eso se confiaba, ¿no? Sabía que me había preparado muy bien. Estábamos enfocados. Todo mi equipo estaba en el mismo canal y, pues, bueno, creo que lo logramos.